Cuando no estás, cuando te vas Y me dejas tu ausencia Sale a la luz mi obstinación Y esta cruel dependencia De inventar una simple oración Que resuma todo lo que siento De sostener todo el peso de ayer Y mezclarlo con este silencio Decímelo, por favor Cuántas lágrimas cuesta un adiós Dame un instante de voz Y llévate este amargo dolor Solo tu voz, solo tu amor Pueden calmarme otra vez Hasta acá llegué Te espero Desde el umbral En la ocasión En que estuviste conmigo No existe más La sensación De que está todo perdido Te regalé Tanta luna de ayer Te inventé Un mundo secreto Con tu locura Le diste color Lo encendiste Puertas adentro Decímelo, por favor Cuántas lágrimas cuesta un adiós Cuántas lágrimas cuesta un adiós Dame un instante de voz Y llévate este amargo dolor Solo tu voz, solo tu amor Pueden calmarme otra vez Hasta acá llegué Decímelo, por favor Cuántas lágrimas cuesta un adiós Cuántas lágrimas cuesta un adiós Y llévate este amargo dolor Solo tu voz, solo tu amor Solo tu voz, solo tu amor puedo encalmarme otra vez Hasta acá llegué Te espero